Con una caricia Alegras mi vida Me tocas el alma en lo más profundo Y con tu abandono desgarras mi alma Y aunque sea de día y no esté nublado Se oscurece el mundo Por una mirada de tus lindos ojos Ya proveeré todas las clases de vino Dime ya Dios mío ¿Cuál es mi pecado? Antes que me muera Que yo quiero olvidarla O que vuelva conmigo Creo que ya me han visto Platicando a solas Gritando hacia el cielo Te amo más que a ninguna Pues te quiero mucho Solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la luna Por una mirada de tus lindos ojos Y aprome de todas las clases de vino Dime ya Dios mío ¿Cuál es mi pecado? Antes que me muera Yo quiero olvidarla O que vuelva conmigo Quiero que regreses De nuevo a mi lado Mi alma se marchita Igual que las flores Quiero que regreses Y ya estando conmigo Que se quiebre el mundo Se desdrá en el cielo Y se sequen los mares Creo que ya me han visto Platicando a solas Gritando hacia el cielo Te amo más que a ninguna Pues te quiero mucho Y solo Dios lo sabe Que en todas mis noches Yo te mando un beso A través de la luna ¡Gracias! ¡Gracias! Te compro ese zaino oscuro, dijo Benito Cavazos Presiento será ligero, le sobran pasas y manos Si no me quieres vender, mínimo nos asociamos Hijo de padres, campeones, da jimba y gran tapita Lo que corre por sus venas, ser tan veloz no amerita La vara ni la conoce, al dioros en la pista Que caballo tan ligero, ese zaino chaparro Lo nombran de limpia vidrios, por hechura de buen parro Su dueño es hombre de ley Es un buen regio montano Dos veces ganó al payaso, luego al socio y a la chiva A blindada y licenciado, cuentan triunfue en pesquería Tercias ganó las mejores, no más porque las podía Él se ganó su talento, a sombra de don Zermando Lagartico y nigeriano, lo derrotó en el tejano Luego con el carpintero, el zaino llegó primero Mi limpia vidrios famoso Me hizo de gusto a nombrarte, cuando corres en las pistas Todos quieren apostarte, por tu record victorioso A ti se te sirve aparte A ti se te sirve aparte, cuando corres en las pistas No te salgas de mis brazos Sigue echeada así en la hierba Quiero andarte paso a paso Recorrerte como hiedra No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis manos De mis manos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el pasto y con la tierra Como espiga y como árbol Como ramas de hoja seca No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillan las estrellas Y en mi espalda siente el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis manos ya sin fuerzas Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba De mis manos ya sin fuerzas Y con el cuerpo con olor a hierba Y con el cuerpo con olor a hierba Y con el cuerpo con olor a hierba Dale un beso a mi amigo y a mi dame un abrazo Y si acaso te gusta, ay te quedas con él Es que quiero tomarme todo un litro de vino Pero en otra cantina y con otra mujer Es que quiero que entiendas que yo ya no te quiero Y por eso me arriesgo a que te quedes con él Porque tú necesitas mucho amor y cariño Y el mío nunca ha sido de una sola mujer Dale un beso a mi amigo y después dale el alma Y si acaso te nace le das todo el amor Él merece la dicha, yo las copas de vino Porque yo soy un panzo y él es un gran señor Según tú siempre he sido vagabundo y un paria Y a cualquier mujer bella le destrozo el amor Dale un beso a mi amigo y después dale el alma Y si acaso te nace le das todo el amor Él merece la dicha, yo las copas de vino Porque yo soy un panzo y él es un gran señor Según tú siempre he sido vagabundo y un paria Y a cualquier mujer bella le destrozo el amor Yo lo vi, viajaba solo Cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia En verdad un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala Mis ojos nos presenciaron Por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años Quiso salir a avisarme Lo acribillaron a tiro Como si fuera un maleante Al llegar a las cartas ajenas Fue a mirar al comandante Mi nombre es Román y Arte Supe que ayer fue a buscarme Música Así usted señor y Arte ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Música Le dio dieciocho balazos Y así le arrancó la vida Luego mató a tres agentes Música Al entrar en Barranquilla Y a Román también murió Su pistola enmudeció Pero murió muy sonriente Y a su familia vengó Y a su familia vengó Música Música Tengo el presentimiento Chatita linda Que no me quieres Que solo me enredaste Para tener dos o tres quereres Tengo el presentimiento Chatita linda Que no me quieres Que solo me enredaste Para tener dos o tres quereres Dale vuelo al mecatito Y enredaste con Ramón Dale vuelo al mecatito Y enredaste con Simón Dale vuelo al mecatito Y enredaste con Ramón Dale vuelo al mecatito Y dale duro al vacilón Quiero que te lo sepas que en este instante no me interesas Puedes andar con otro, con otro y otro no te detengas Quiero que te lo sepas que en este instante no me interesas Puedes andar con otro, con otro y otro no te detengas Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón Dale vuelo al mecatito y enredate con Simón Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón Dale vuelo al mecatito y dale duro al vacilón Quiero que te lo sepas que en este instante no me interesas Puedes andar con otro, con otro y otro no te detengas Quiero que te lo sepas que en este instante no me interesas Puedes andar con otro, con otro y otro no te detengas Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón Dale vuelo al mecatito y dale duro al vacilón Dale vuelo al mecatito y enredate con Ramón Música ¿Para qué le pienso tanto? Si aún la extraño ¿Para qué sigo diciendo? Que no la necesito, que sé vivir sin ella Si es todo lo contrario ¿Para qué le pienso tanto? ¿Para qué le pienso tanto? Si en verdad me estoy muriendo Por sentir tan solo un beso De lo suave de sus labios ¿Para qué le pienso tanto? ¿Para qué le pienso tanto? En dedicarle una lágrima Se merece todo un río Y por ella, amigos míos Voy a llorar Voy a llorar Hoy no más Latente mi amor Cómo no te voy a llorar Cómo no te voy a extrañar, mamacita Dejaste un hueco en mi alma Que no lo han podido llenar Chiquita ¡Cosita de mi vida! ¿Para qué le pienso tanto? Dedicarle una lágrima Se merece todo un río Y por ella, amigos míos Voy a llorar Se merece todo un río Y por ella, amigos míos, voy a tomar, voy a tomar. Te vas y nadie te lo impide, la puerta está muy larga y puedes irte. Si tú quieres que te llore o que te rueguen, primero muerto, a pedirte que regreses. Y ya se te va este tierno, mija. Pero algo sí te tengo que aceptar, que contigo aprendí mil cosas nuevas. Que novato era en la intimidad, y te confieso que tú fuiste la primera. La primera que engañé, y no fue con una ni tampoco dos, mucho menos tres. Creo que fueron más de diez, cada revolcada yo te juro que la disfruté. La primera, quien fue infiel, cada que llamaba si no contestaba ya sabes por qué. No te niego, mi dulce nieve, que tú fuiste la primera, sí. La primera que engañé. Hoy no fue con una ni tampoco dos, mucho menos tres. Creo que fueron más de diez, cada revolcada yo te juro que la disfruté. La primera que engañé. La primera, quien fue infiel, cada que llamaba si no contestaba ya sabes por qué. No te niego, mi dulce nieve, que tú fuiste la primera, sí. La primera que engañé, con la mejor de tus amigas, sí. Con ella, con ella empecé. La primera, quien fue infiel, cada que llamaba si no contestaba ya sabes por qué. cuerpo y te dañan cada vez que es posible, que te insulten de mil formas diferentes, de cada día es tu pan y no lo entiendes, solo toca tu cabello si te agreda y te usa para ser puros quehaceres, a tus labios nunca les da un cariño, solo sangran por los golpes que no has pedido, si lo dejas y te vienes a mi lado, entenderás lo que es amor desenfrenado, valoraré cada virtud que tu ofreces, verás que yo seré muy diferente, si te pego será con mis besos, si te aviento será nuestra cama, para volverte siempre entre mis brazos, como una reina serás bien tratada, si entre tu y yo escuchas algún grito, serán los tuyos cuando estés saciada, voy a entregarte todo mi cariño, ven a mi vida y dejarás de ser la esclava Si lo dejas y te vienes a mi lado, entenderás lo que es amor desenfrenado, valoraré cada virtud que tu ofreces, verás que yo seré muy diferente, si te pego será con mis besos, si te aviento será nuestra cama, para volverte siempre entre mis brazos, como una reina serás bien tratada, si entre tu y yo escuchas algún grito, serán los tuyos cuando estés saciada, voy a entregarte todo mi cariño, ven a mi vida y dejarás de ser la esclava 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 Gracias por ver el video.